Bueno, un saludo a todos los lectores de la revista Bea. Aquí me encuentro con Tiny, el Capitán Yandel y Dynasty. ¡Está en la calle! ¡Saludos! Pues mira, fue una experiencia única, de verdad, que lo estamos disfrutando. Sentimos que pues estamos trabajando, pero a la misma vez no, porque es lo que nos apasiona. Pensamos que ya son 16 años de trabajo juntos, la química súper brutal, la música que Tiny hace, yo soy fanático de él. Yo sé que él también es fanático de lo que yo hago y estamos disfrutando este proceso y pensamos pues que el público también, porque están hablando sobre el bien del disco, están felices y aquí estamos. Yo creo que todavía ajustándonos a la vida nueva ahora, después de todo lo de la pandemia, todavía estamos ya casi casi saliendo, pero no por completo. Pero yo creo que pues pudimos trabajar en un buen momento, donde ya no estábamos tan restringidos de poder juntarnos en el estudio y colaborar. Y pues yo siento que eso no nos ha ayudado bastante. Tal vez si tuviésemos cada uno por su lado, se hubiese tomado más tiempo en terminar las cosas, pero eso nos ha ayudado mucho. Y yo creo que el proceso de llevar a cabo todo lo demás de fuera de la música y conseguir esta chaqueta, yo creo que tal vez en algún momento pensamos que tal vez no sería posible o se tardaría mucho tiempo, pero tú sabes, todo cayó como que en el momento perfecto y pues estamos súper contentos de que sabes, todo el proyecto como queríamos que saliera, pues salió a la luz de esa manera. Son contentos de ver cómo todo el mundo sigue aceptando el disco. Nosotros somos fanáticos del concepto y pues ese concepto deberíamos que el disco de un equipo campeón, después de estar tantos años juntos y ganando sus campeonatos, sentimos que era algo que asimilaba nuestra trayectoria y lo que hemos podido trabajar. Entonces queríamos lograr ese feeling, pero yo creo que llegar a ese concepto y darlo como se supone, teníamos que ir donde el hombre en específico que hacía la chaqueta para Jordan cuando ganaba a Kobe, a Shaquille y pues no sabía hacer algo que sería fácil y sería posible y pues ya fue cuestión del equipo completo, empezaron a hacer los acercamientos y gracias a Dios nos juntamos con el hombre, se llama Jeff Hamilton y pues él estuvo súper contento desde el principio que empezamos a hablar sobre eso. Eso para mí fue un logro increíble porque con esto ya lo demás caen en su lugar y pues así mismo empezamos a trabajar, empezamos a hacer los videos bien enfocados en los noventas para tener como un feeling diferente, juntarnos con Starry y con Puma y poder darle al público algo que lo haga sentir parte del proyecto, fue bien especial también. Eso era algo que queríamos como que eso, sentir que se sintiese como un momento no solamente darle música y ya, sino obtener saber algo físico con el que poder representar y sentirse parte. Así es, mira, estuvimos en Puerto Rico allá compartiendo con todos los boricuas, le presentamos nuestro tema por primera vez, le presentamos el video. Me siento feliz, verdad, de que pues ya la cosa está abriendo, ya pues ya están habiendo shows. Falta todavía, yo pienso, verdad, que todavía tenemos un poquitito de restricciones, pero estamos corriendo y me siento feliz de tener este disco y deseoso de cantarle a ese público, deseoso de estar en la tarima y cantar todas esas canciones nuevas, verdad, y saber cuál de sus canciones preferidas, cuál la cantan más duro. Hay mucha música y yo para el 2022 también venimos en gira, Wisin Yandel, estamos trabajando lo que es el disco del dúo de la historia, volver, verdad, a hacer esa música que nosotros sabemos hacer con esa energía tan genuina y pues nada, pero para el 2022 ya venimos en gira, el dúo de la historia. Los invitamos a que escuchen este gran disco, Dynasty, gracias a la gente de Bea por el apoyo y estamos activos. Pienso que es uno de los mejores discos, así que espero que se lo disfruten. Con el capitán Yandel, Tiny Dynasty.